Primero tenemos que aclarar lo siguiente, el Ministerio Público y el Poder Judicial son organismos autónomos, tienen su propia dinámica de actuación, sin embargo lo que no puede suceder en un Estado democrático donde se respetan la independencia de poderes y también las autonomías es que se politice los actos que son propios del Poder Judicial y del Ministerio Público. Hemos revisado y aquí se doy una posición jurídica la nueva disposición de la fiscal de la nación que no tiene una base sólida de fundamentación, sin embargo corresponde como lo ha señalado el asesor jurídico del presidente de la república ejercer la defensa técnica que le corresponde al presidente.